El personero del municipio Rubén Darío Benítez hizo hincapié que entre los 17 homicidios registrados hasta la fecha, 7 se han presentado por intolerancia, lo cual debe ser una señal de alarma. Y también una gran preocupación frente al tema de los homicidios, porque los 17 homicidios que se han registrado, 7 han sido por intolerancia, o sea, el año pasado el 90% de los casos fue producido por el tema de consumo, distribución y negociación de sustancias alucinógenas, pero hoy ya 7 homicidios por casos de intolerancia los que nos tiene que llamar profundamente la preocupación sobre qué está pasando con los temas de convivencia en un municipio, con los temas de respeto hacia el otro y la forma violenta en que estamos solucionando los conflictos que se presentan en Tuluá. Por otro lado, el personero municipal habló sobre el papel de los jóvenes en medio de estos actos de violencia que se han presentado en el municipio. Obviamente son ellos la población principal que son víctimas, pero que también los utilizan como victimarios, porque ellos lamentablemente son los que resultan siempre involucrados en el tema de consumo de sustancias, de distribución y en el tema de sicariato. Por eso la medida de prohibición de parrillero propuesta, ya el alcalde se da que tome la medida, obviamente con la aprobación de la mayoría del Consejo de Seguridad, es con la población menor de edad, mayores de 16 años y hasta una edad de los 40 años, con las excepciones, con las excepciones de la gente que trabaja, que estudia, que labora, pero son medidas que tenemos que implementar porque aquí hay que preservar el principal derecho que es la vida. Rubén Darío Benítez, personero municipal, espera que a partir de un trabajo entre la comunidad tulueña, la administración municipal y la fuerza pública se puedan disminuir los casos de intolerancia en el municipio.